Hoy jueves 18 de julio les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informático. Sean todos bienvenidos. Dos presos de la URI intentaron fugarse y fueron recapturados gracias a la rápida reacción de la Policía Nacional. Se trata de Jason Rodríguez López y Edilberto López Farelo, quienes son requeridos por las autoridades por el delito de narcotráfico y están siendo solicitados en extradición. Luego de los desmanes registrados la noche del pasado miércoles en las afueras del Estadio Armando Maestre de Papallón, previo al compromiso entre Alianza FC y Atlético Nacional, las autoridades informaron que reforzarán las acciones en seguridad para evitar justamente que se sigan registrando este tipo de situaciones que alteran el orden público. Bueno, lamentablemente tuvimos un colapso de la plataforma de la venta de la boletería, pero eso fue unos cuantos minutos. Gracias a nuestra fuerza pública logramos sortear este evento y logramos ingresar a la ciudadanía. Básicamente se nos quedaron por fuera unas 50, 100 personas, pero inmediatamente procedimos a darle el ingreso. El mensaje es al equipo de Alianza tener una mejor organización en cuanto al personal de logística. Si hay que capacitarlos, hay que capacitarlos. Por otro lado, la victoria dos goles por cero de Atlético Nacional sobre Alianza FC lo ubica como líder del torneo, mientras que el equipo vallenato se encuentra ubicado en la penúltima posición de la tabla. Se pierde porque fue un equipo que no pudimos estar a la par en los duelos, perdimos muchos duelos. Claramente dice que cuando hay un proceso de desalojo deben ser reubicadas las personas. En Valledupar hay expectativa por el desalojo de los vendedores estacionarios ubicados en el sector balneario Hurtado. El procedimiento será llevado a cabo por la Secretaría de Gobierno Municipal. Estamos aquí en la mañana de hoy en el sector del pueblito de Las Micheladas, a donde fueron ubicados una parte de los trabajadores que fueron desalojados de manera violenta en la administración anterior. Vamos a entregar dos locales a cada vendedor y por supuesto vamos a recuperar la zona del balneario de tal manera que ellos puedan colocar sus sillas, puedan colocar sus mesas y la ciudadanía pueda disfrutar. Vamos a brindarle también una oferta institucional a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo. En pésimas condiciones se encuentran las vías terciarias del corregimiento de Azúcar Buena, jurisdicción de Valledupar. La comunidad le solicita al gobierno municipal darle solución a esta problemática. Lamentablemente ya se aproxima la cosecha de café y de cacao y las vías están en un estado muy lamentable. Ya a uno como líder social le da pena de estar cada 15 días sacando a la comunidad a tirar pico y pala y a uno ve que esto no es de pico y pala, esto requiere ya de maquinaria, porque lo contrario nuestras cosechas se van a ver en dificultad. El Juzgado 14 Penal Municipal de Garantías dictó medida de aseguramiento en establecimiento con reclusión para Luis Javier Mejía Montero, imputado por la Fiscalía 17 Seccional Local URI por acto sexual violento agravado con menor de 14 años. La Caja de Compensación del Cesar, CONFA Cesar, realizará cambios en los cierres viales en la Media Maratón de la Independencia que se llevará a cabo este 20 de julio. La ruta inicial tendrá algunos cambios debido a la logística de la Gran Parada Militar que realizará la Administración Departamental y Municipal en conjunto con las Fuerzas Armadas en Valledupar. A la cárcel fue enviado un sujeto señalado de agredir físicamente a su compañera sentimental en hechos ocurridos en el barrio Santa Bárbara, jurisdicción de El Paso Cesar. Aniel Velásquez y Emerson Plata presentan su nuevo álbum titulado Génesis. El día que me fui de tus besos. Amigos, gracias por la invitación. Contento de estar aquí en Valledupar, trayendo el mensaje a toda la gente vallenata, que les guste el vallenato romántico, el vallenato bien hecho. Aquí estoy con mi compadre, Maestro Emerson Plata, creador de un estilo también. Y bueno, nada, agradecido con toda la gente que hasta ahora nos ve. Le mandamos un gran abrazo. Una y dos son tres, me volviste a engañar.